Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado de primaria. Bienvenidos chicos. La institución de educativas privadas San Juan Bosco les da la cordial bienvenida. Muy bien chicos, vamos a trabajar entonces con la segunda lectura de nuestra unidad, la cual está titulada Reservas Protegidas en peligro. Muy bien, pero antes vamos a trabajar con nuestros acertijos y luego algunas preguntas del feedback. Muy bien chicos, vamos a empezar entonces los estudiantes que van a participar con sus acertijos. Máximo, adelante. Estoy rodeado de pelos y estoy en el medio. Tengo una abertura que puede, que puedes ver que se abre y se cierra. ¿Qué soy? A ver, ¿qué será? Chicos, una idea. A ver, todos pueden participar de manera libre. A ver, adelante, Karina. No, mis, que lo repitan. Repítelo, por favor. Estoy rodeado de pelos y estoy en el medio. Tengo una abertura que puedes ver que se abre y se decía Ana. ¿Qué soy? Los ojos. Muy bien, los ojos. Ok. A ver, Alfonso, adelante. El circuito es bien redondito y cuando lo golpeas, pega un huitito. A ver, ¿qué será, chicos? A ver, ¿lo repites, Alfonso? Mira, mis, el circulito es bien redondito y cuando lo golpeas, pega un huitito. A ver, ¿qué será, chicos? ¿El tambor? Sí. Muy bien, el tambor. A ver, Joan está arrasando hoy con las respuestas. Muy bien. Ok, chicos, vamos a hacer entonces unas pequeñas preguntas. Recuerden que de la parte de la lectura, decirse el elefante bailarín y reservas protegidas en peligro, de esta parte va nuestra evaluación de fin de semana. Así que atentos. A ver, chicos, ¿qué es ritmo para ustedes? O sus propias palabras. ¿Qué es el ritmo? Es una música o baile que mayormente es rápido, alegre o vivo. muy bien. A ver, Emanuel, ¿qué es el ritmo para ti, cariño? A ver, está en la parte de conceptos. Asiento 11. ¿Qué es el ritmo para ti? A ver, Máximo, Isio, Marita. Ya lo tengo mis. Muy bien. Dino. Forma su suerte y alterar una serie de sonidos que le repiten periódicamente. Muy bien. A ver, vamos ahora con el segundo significado. ¿Qué es desternillarse? Desternillarse. Reírse mucho. A ver, desternillarse. Reírse mucho e incontenidamente. reírse mucho. Reírse mucho. Excelente. A ver, ¿dónde está a Circe? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar estaba? Estaba en Brasil. En el zoológico. Sí, sí. Llegó a Londres. En Brasil. Muy bien. Estaba en Brasil. ¿Y a dónde le daba a Circe? A Londres. A Londres. A Londres. Muy bien. ¿Y qué sintió Circe cuando llegó al zoológico de Londres? ¿Tinidez? ¿Tinidez? Muy bien. ¿Qué más? Cuando él llegó sin llegar a la luz. ¿Lluvia? Lluvia. Muy bien. ¿Y estaba ¿sucediente o estaba fría? Fría. Fría. Muy fría. ¿Está en su vida? A ver. Y el segundo día que Circe estuvo en Londres cuando los cuidadores se iban a comer dentro del edificio ¿qué hacía Circe en ese momento? Hacía su show de baile. Hacía su show de baile. Muy bien. Excelente, chicos. Al conocer lo que hacía Circe ¿qué le dijeron los demás animales? ¿Qué le pidieron que le enseñe su avanzador brasileño? Muy bien. Le pidieron que los demás... A los demás. Perfecto. A los demás. ¿Y los recibieron con cariño o sencillamente lo rechazaron? Con cariño. Con cariño. Muy bien. ¿Y quién fue la primera la primera en pedirle a Circe que le enseñara a bailar? La rinoceronte rosita. La rinoceronte rosita. Muy bien, chicos. Recuerden que de acá parte nuestra evaluación. A ver. Circe, el elefante bailarín ¿a qué tipo de texto pertenece? Narrativo, argumentativo o expositivo. Narrativo. 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 Porque nos está contando o narrando una historia. Muy bien. ¿Y qué decidió Circe enseñarle a los demás animales? A bailar. A bailar. Muy bien. A bailar. Ok. ¿Alguien me puede decir cuál era el objetivo del primer párrafo de esa lectura? En el lugar que se nos ocurre en el tiempo en desarrollo. Muy bien. Excelente, chicos. A ver. ¿Quién me describe cómo era Circe? Sí, ser divertido, bailarín, y ser gracioso. Muy bien. A ver, Percy, Darumi, Anet, y Fabián. ¿Cómo era Rosita? Obvial, amigable, segura. Muy bien. Valiente. Obvial, amigable, segura, y sobre todo, valiente. Muy bien, chicos. Excelente su participación. Recuerden que este tema va a nuestra evaluación de fin de semana. Muy bien, chicos. Vamos entonces a continuar con el tema del día de hoy. A ver, tenemos la segunda lectura que nos trae nuestra unidad número seis, la cual está titulada Reservas Protegidas en Peligro. A ver, veamos. Ese sería su título. Cuando escuchamos Reservas Protegidas en Peligro, ¿De qué creen que va a tratar que va a tratar la lectura? A ver, chicos. De los bosques de la resumenía. De los bosques. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿De qué creen que esta lectura nos va a hablar o nos va a traer a reflexión? A ver, Alfonso, Joan, Percy, y Manuel. ¿Por qué será Reservas Protegidas? ¿Por qué creen ustedes que son Reservas Protegidas? Creo que hay o que a personas dicen el doble para que los animales que están en peligro de extinción no no se estén tan. Ok, perfecto. Es una manera de cuidarlo. Y para que las empresas privadas no se aprovechen de la flora y fauna y no se desnueve. excelente para que la empresa privada no obtenga beneficios de de eso ni vaya a dañar los animales los ecosistemas por ganar su dinero. Muy bien. Ok, chicos. Este esta imagen a ver, yo la voy a ir presentando por partes. ustedes me van a decir ¿esto pertenece a un texto continuo o un texto discontinuo? Discontinuo. A ver, Emanuel. Discontinuo. ¿Por qué discontinuo? Porque no hay orden. Porque no hay orden. Iba a decir porque no, como que no hay tanto orden. Y hay como que le ponen más detalles, imágenes, gráficos. entonces es un una imagen que nos muestra la información de manera abstracta con imágenes, títulos, subtítulos y todo eso. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces a leer nuestra imagen del día de hoy para más adelante responder nuestras preguntas. terminada la lectura de nuestra de nuestro texto discontinuo, he traído un video para que lo veamos antes de responder todas las preguntas de ese tema. Muy bien, vamos a empezar por favor, Máximo. Léeme lo que está en el cuadrito rojo, por favor. Máximo. Máximo. es con agua. Muy bien, entonces, vamos a comenzar con nuestro título. A ver, Emanuel, léeme, por favor, esta sección de acá. por ser protegida es en peligro. Ambientalistas alertan que millones de subazas afectarían a pueblos. Muy bien, vamos ahora con Charucán. Charucán, ¿me escuchas? A ver, Alfonso, léeme estas tres reseñas que tenemos acá. De rojo, reservas indígenas. De azul, reservas nacionales. Y de amarillo, reservas comunales. Muy bien, entonces, miren, las reservas protegidas en peligro, tenemos reservas indígenas, parques nacionales y reservas comunales. Encontramos tres. A ver, voy a colocar la imagen en grande para que podamos identificar. A ver, las reservas indígenas son las que tenemos de color rojo. Observen el mapa, por favor, en su libro. Son las que tenemos acá de rojo. Muy bien. Las que están de color verde son parques nacionales. A ver, están en esta parte de acá. Esto es selva, porque está Loreto, toda esta parte de acá. y de este otro lado de por acá. Y las que están de color amarillo están más al centro, en vasco, por acá y por el otro lado, por este lado. Muy bien, vamos a ir leyendo cada una de ellas. Voy a poner grandes así para poderlas mover. Ok, acá en esta primera parte me va a ayudar por favor, Xiomarita, Xiomarita, léeme este cuadrito rojo que está acá. acá reservo. 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 Muy bien. Muy bien, señor Marita. La Reserva Indígena Isconagua, esta cuenta con 298.487 hectáreas. Es una extensión bastante grande. Está ubicada en Pucalpa. Por acá tenemos en la provincia Coronel Portillo. Pucayali. Muy bien, está ubicada en la parte inferior. A su vez, acá en la parte de Loreto, tenemos el Parque Nacional Sierra del Divisor y el Parque Nacional Cordillera Azul. A ver, son lugares protegidos porque tú allí no puedes acampar, no puedes prender fogatas, porque puedes ocasionar un incendio. No puedes tomar o sacar ninguna planta, ningún animal del lugar, ninguna piedra, extraer absolutamente nada de esos sitios porque son protegidos. Igual, al entrar a estos parques nacionales, hay vigilancia. Tú puedes entrar, por lo general, sin bolsos. Tienen una serie de requerimientos para poder entrar allí. Muy bien, también tenemos la parte de Huánuco y Pasto. En esta parte de Huánuco, encontramos por acá la Reserva Comunal de Sira. Miren, en este sector de acá. Ok, en esta parte de acá, en la provincia de Atalaya, encontramos el Parque Nacional o Reserva Indígena Marihuana. Son, cuenta con 470.305 hectáreas. Y la Reserva Indígena Masopiro, que cuenta con 816.057 hectáreas. Miren, la extensión de tierra, que es bastante amplia. También encontramos en la provincia de Purus, el Parque Nacional Altupurus y la Reserva Comunal Purus. Muy bien, esta es una breve extensión en nuestro mapa. Hay más lugares que están protegidos, como el principal, el Santuario de Machu Picchu, entre otros. A ver, ¿por qué tenemos que cuidar o respetar estas reservas protegidas? Veamos. Sí, porque si no lo hacemos, esas especies que un poco ya no van a existir. Muy bien, excelente. Entonces, si no ponemos en nuestra parte, o todas las personas ponen nuestra parte, por ejemplo, a estos sitios está totalmente prohibido ingresar con algún arma blanca, como pistolas, rifles, navajas, cuchillas, nada de eso, porque lo pueden utilizar para cazar o para dañar el ecosistema. Muy bien, vamos ahora con Persi. Persi, por favor, léeme estos dos animalitos que tenemos acá. Altupurus, pozo peresoso y el otorgo. Muy bien. A ver, vamos a... Cristel, ¿me escuchas? Cristel, ¿me escuchas? Dinis. Muy bien, ¿me puedes leer estos dos animalitos que están acá? ¿Qué es lo que están acá? ¿Qué es lo que están acá? Dinis. Sacaro, rampu, us, papa. Segura del divisor. Guapo, colorado, cacajo, calus. Muy bien, gracias, Cristel. Joan, por favor, léeme estos dos últimos. Tenemos... El pincho, taguinus, usicoinus. El avidusorius, caunopilius, minusorius. Muy bien, tenemos todos estos animales poco conocidos. El que más conocía yo era el otorongo, pero el resto son poco conocidos. Entonces, estos animales están en peligro de extinción. Recientemente, se estimaba que este guapo colorado había extinguido su raza, porque no solamente quedaba una especie hembra. Hace poco consiguieron uno de la especie macho, el cual están... No están al aire libre, están ahorita resguardados para sacar una nueva cría y no se pierda esa especie. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué les parece a ustedes debemos o no debemos proteger estos lugares? Sí, debemos. Muy bien, ¿por qué los debemos proteger? A ver. ¿Por qué consideran que deben de ser protegidos? Porque hay muchas especies que se pueden... Los animales... Los animales dan vida al planeta y sin ellos no tendríamos vida y pronto también no extinguiríamos. Muy bien, excelente. A ver, Percy. Porque hay muchas clases de animales y a la casa se pueden extinguir. Muy bien, perfecto. Entonces, hay que cuidarlos al máximo, ¿ok? Muy bien, chicos. Vamos a ver entonces el video que he traído el día de hoy. A ver, por favor. Silencien los micrófonos para que lo podamos observar. Al terminar el video, volvemos al libro. ¡Gracias! 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 A ver, dentro de... Solamente no vamos a encontrar reservas indígenas, parques nacionales o reservas comunes. También tenemos reservas nacionales, parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos, bosques de protección, reservas comunales, cotos de casa, reservas pasajistas y zonas reservadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, tenemos entonces algunas reservas nacionales. A ver, vamos a mencionar acá alguna de ellas. Tenemos Pampas. Está Pampas Galera, está en Ayacucho. A ver, vamos con Fabián. Fabián, ¿me escuchas? Fabián, por favor, léeme lo que está acá. Algunas reservas nacionales son... Una reservas nacionales son... Rampas, para... ... ...gadeas... ...andres... ...zuní, vim pasco... ...buaya gas, ica... ...la chay... ...ma... ...yichikaka... ...uno... ...chay... ...más... ...la aguada blanca... ...la equipa... Muy bien. Estas son áreas destinadas a la conservación y la diversidad biológica. Muy bien. Por eso se ubican dentro de las reservas nacionales. Muy bien. Continuamos. Ok. Por ejemplo, la reserva nacional de Calipuy es considerada por su fauna y su flora. Vea. Grisel, ¿me puedes leer acá, por favor, su fauna? Su fauna. Adelante. Reserva nacional de Calipú. Calipuri. Reserva nacional de Paracas. Reserva nacional de Tambópatá. A ver. Y Anet, por favor, léeme su flora. Anet. A ver, Bruno. ¿Me puedes leer su flora, corazón? Bruno, ¿me escuchas? Reserva nacional de Paracas. Calipuría. Reserva nacional de Tiricaca. Muy bien. Ok. Estas reservas, estas dos primeras, o tres primeras, perdón, son consideradas por su fauna. Porque presentan variedad de animales, de especies de animales. De especies que hay uno más que viviendo, pero otro más que va a ser un tipo de humano. Muy bien. Y las dos últimas, por su flora. Presentan cantidad de diversidad de plantas y animales también, pero más que todo hay flora. Muy bien. Vamos ahora con los parques nacionales del Perú. Son áreas que se crearon con el fin de proteger la biodiversidad de flora y fauna silvestre. Para que así el hombre no dañe ni se aproveche de ellas. Muy bien. Vamos con Samir. Samir, por favor, neme los santuarios nacionales. Tres, 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 cinco, dos, cuatro, 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 cuatro. Por favor, neme los santuarios. Es un parámetro intangible. Es un parámetro de una especie o una comunidad de la flora y fauna. Muy bien. ¿Por qué son intangibles? Porque no se puede tocar. Es intangible. Muy bien. Muy bien, tenemos los santuarios donde ubicaban los mamás Chupichu. Bosques de protección. Por favor, Ryan, léeme los bosques de protección. Ryan, me gustas. A ver, Máximo, léeme los bosques de protección. Los bosques de protección tienen como propósito conservar la cobertura vegetal. Por lo tanto, es prohibida la extracción de madera. Muy bien, totalmente prohibida la extracción de madera. A ver, reservas comunales, cotos de caza. Los cotos de caza son áreas destinadas al aprovechamiento de la faula silvestre. Las personas que casen la caza ilegal, que sean capturados, pueden tener hasta 10 años en prisión por cazar en estos sitios protegidos, digamoslo así. ¡Gracias! 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 Spatalkland Si por lo general se cuidan las especies, como les dije anteriormente, están en peligro de extinción. Ok, principalmente ¿quién los cuida? Las autoridades del Estado peruano son las que tratan de cuidar y mejorar la diversidad en estos sitios. Como se pueden dar cuenta, todas estas áreas protegidas son parques nacionales, reservas comunales, reservas indígenas que pueden ser visitados y son los primeros atractivos que tiene Perú. Y por lo tanto nos generan ingresos, ya que lo visitan muchas personas y por su belleza, por su amplitud, por su variedad de animales, eso genera dinero al Estado. Muy bien chicos, ahora sí, vamos a empezar. Luego de ver todas estas imágenes que nos traen a la reflexión, vamos a crear otro título diferente que no sea reservas protegidas en peligro para este texto. A ver, a ver, dímelo cariño. Cuidemos la flora y fauna del Perú. Cuidemos la flora y fauna del Perú. A ver, ¿alguien más? ¿O le podemos agregar algo más a ese título? Ya. Dime. Animales del Perú han pedido. Cuidemos la flora y fauna del Perú. Muy bien. ¿Alguien más? Lo he ido de las rojas, los de los anteojos. Muy bien. Ok, vamos a concretar uno entre los tres títulos que propone. A ver, Joan, ¿me repites, por favor? Por favor. Cuidemos la flora y fauna del Perú. Muy bien. Podemos colocarlo. Cuidemos. Vamos. Muy bien, lo voy a colocar más pequeño para que lo puedan. Muy bien, chicos. Vamos copiando, por favor. A ver, ¿por qué creen que le debemos de colocar ese título? Chicos, ¿por qué consideran que le debemos colocar ese título? Porque en las zonas del Perú que están en peligro, es mayormente porque está en peligro su flora y su fauna. Muy bien, Jorge. Debemos contribuir para el cuidado y conservación. Muy bien, chicos. Copiando, por favor. Ok, vamos entonces a buscar el significado de los siguientes enunciados. Parque Nacional y Reserva Indígena. Muy bien, ¿alguien más? A ver, Joan, ¿qué sería Parque Nacional? Parque Nacional, extensión de terreno natural ajustado al procedimiento con el estado para la preservación de su flora y fauna. Muy bien, extensión extensión de terreno de terreno de terreno de terreno de terreno me lo vas invitando, por favor extensión de terreno natural acotado acotado y protegido acotado y protegido por el estado por el estado muy bien para la preservación de su flora y fauna Muy bien, chicos. Reserva indígena a ver Alfonso Emanuel Bruno ¿qué será Reserva Indígena? Samir Es el espacio intangible donde los pueblos antiguos pueden mantener sus costumbres religión y su modus viviendo además del idioma lo que ni siempre es respetado por madereros personas comunes que sacaron de su materia fina hasta gobiernos. Muy bien es un espacio intangible donde algunos pueblos nativos a ver a ver a ver continúa Alfonso algunos pueblos nativos antiguos pueden mantener sus costumbres religión y sus modos vivir viviendo a ver es un espacio intangible a ver a ver a ver ¿Cuánto tiene que hacer? Vamos a ver si tenemos que hacer la luz. Vamos a ver si tenemos que hacer la luz. Tenemos que sacar la luz y la luz. La luz de la luz, ¿sí? Como usted ha sido. El otro es como usted está ahí. Muy bien, chicos. Es un espacio intangible donde algunos pueblos nativos pueden mantener sus costumbres. Pues, religión, sus modos viviendas, pues, su forma de vivir. Además, el idioma. Pues, esa comunidad nativa habla ese idioma específico. Y te puedo decir, ¿dónde está ese? Adelante, adelante, para agregarle más, cariño. Son territorios que se encuentran bajo una soberanía limitada a las tribunas nativas de Norteamérica. Muy bien, excelente. Entonces, ¿son territorios? ¿Me repites, Inmanuel? ¿Son territorios? Ah, ok. Bueno, nos queda como información, que ya no alcanza. Ok, chicos, copiando, por favor. A ver, Percy, ¿me lees esta sección, mi amor, por favor? Identifica los recursos ampliados en el texto. Luego, explica qué función cumple cada uno. Muy bien, vamos a identificar recursos que empleamos en el texto y luego, qué función cumple cada uno. Ok. Muy bien, copiando para poder ir. Ok, nuestro primer recurso empleado dentro de este texto discontinuo es el tamaño de las letras. Tamaño de letras. Tamaño de letras. ¿De qué manera podemos observar las letras en el texto? A ver, chicos. ¿De qué manera puedo observar las letras o los tamaños de letras en el texto? Espeza que la ubicación de los... Espeza que la receta está en peligro de extinción. Muy bien, pero ¿qué función cumple los tamaños de letras? De... Muy bien. Vamos entonces... Tenemos... Dime... Muy bien. Entonces, está presentado en mayúsculas, mayúsculas y minúsculas. Muy bien. La cual nos permite resaltar... Para resaltar... Para resaltar... El uso de los nombres de las localidades... El uso de los nombres de las localidades... Y los sitios más importantes. Ok, el segundo recurso, la imagen que más le llama la atención aquí, ¿quién es? El niño con la mamá, es la más llamativa, los animales están más pequeños, entonces, imagen de la pobladora con su hija. Imagen. A ver, ¿por qué me llama la atención ese recurso? ¿Qué expresa esa imagen de esa chica con su hija? ¿Qué nos expresa? A ver, Samir, Bruno, Ryan, a ver, Xiomarita, Cristel, Charucan, Fabián, Bricel, Ryan, Anet, por favor, enciendan sus cámaras. Ya me prende la alarma el sistema. Por favor, sus cámaras, chicos. Muy bien. Ok, pero debes de comunicar a dirección. A ver, Xiomarita, Cámaras, Ryan. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué me llama la atención de la pobladora con su hija? Está mal atendida. Ok, Xiomarita, lo que pasa es que no te veo, está ahí negro. Muy bien. Muy bien. Vamos, entonces. ¿Qué nos expresa esta imagen? Dime. Dime. ¿Me lo repites, cariño, por favor? A ver, ¿me lo repites, cariño, por favor? Espresa, ¿cómo viven? Por las que quieres. Muy bien. Espresa cómo viven y su preocupación. Espresa cómo viven y su preocupación. y sobre todo la soledad y soledad de estos pobladores y las ante la situación que los afecta directamente muy bien vamos a hacer una más ahora sí imágenes de las especies en peligro y a ver que nos muestra esas imágenes de estas especies en peligro verlos escucho chicos deben de participar nos muestra que poco a poco se van extinguir por eso debemos respetar sus hábitos ok nos muestra amplia gama de especies que están en peligro de extinción están en peligro de extinción y sufrirán consecuencias muy bien equipos también en esta sección hasta acá ya va a terminar nuestra hora de comunicación hasta acá llegaría nuestra clase del día de hoy mañana vamos a continuar con este moso tío no